La época del invierno, todos empezamos a prender las estufas y es un buen momento para recordar algunas cuestiones de prevención. Por un lado, el tema de la prevención de la intoxicación por monóxido. Ustedes saben que el monóxido de carbono es un gas que es invisible, que no tiene olor, que no tiene color, no es humo, y es un gas muy tóxico que lo que genera es un adormecimiento progresivo que puede generar después en algún momento náuseas, en algún momento, digamos, pérdida de conocimiento y hasta llegar a ser fatal. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo prevenir la generación de este gas. Este gas no es gas natural, es un gas que se genera cuando hay una mala combustión. Puede ser por una combustión en un bracero, en una estufa leña o en gas natural. En el caso de gas natural, lo que nosotros estamos haciendo hincapié es a tener siempre presente que todos nuestros artefactos a gas tienen que tener la llama azul. O sea, la llama azul clásica de gas natural, si por algún motivo encontramos que esa llama no es azul, está generando monóxido de carbono y puede ser peligroso. O sea, si la llama es amarilla, anaranjada, roja, algo no está funcionando bien y es importante hacer revisar ese aparato en sí. Lo mismo si encontramos paredes tiznadas con manchas marrones o negras, eso quiere decir que no está quemando bien algún aparato y por lo tanto requiere justamente alguna acción puntual. Y otro tema muy importante es la ventilación. O sea, en el caso de que se esté generando gas de este tipo, es muy importante y por eso siempre hablamos mucho de la ventilación y a veces tenemos algunos malos entendidos en el sentido de ¿por qué tanto lío por una rejillita? Bueno, las rejillas están normatizadas para que pase determinada cantidad de metros cúbicos de aire por minuto, de manera de asegurar que si hubiera una situación de riesgo, ese gas se evacúa hacia el exterior del ambiente de donde estamos. ¿Abrir unos centímetros alguna ventana es también necesario si no hay esta rejilla? Puede ser, digamos, si las rejillas están funcionando bien, si no están obstruidas, si no tienen un nido de pájaro afuera, un cuadro adelante o no están metiéndose adentro un caño de aire acondicionado, no hace falta. O sea, las rejillas están pensadas para que el aire circule normalmente.